hola estimados seguidores el día de hoy le traemos otro excelente vídeo y vamos a hablar de una aplicación que deben tener en su televisor smart ya sea android tv o google tv y vamos a hablar de la aplicación roku channel que como ustedes saben también está compitiendo con las otras aplicaciones como google tv y la de televisión en vivo del amazon firestick para tener más contenido en vivo en los dispositivos roku pero también en los dispositivos que no son roku por motivos de seguridad hemos nublado la imagen y como ustedes pueden apreciar cuando buscamos por la palabra roku channel no nos aparecía la aplicación pero cuando nos vamos a la sección de entretenimiento vamos a encontrar la aplicación ahí y es un tema algo curioso pero al parecer las grandes aplicaciones como por ejemplo que están en las apps oficiales no quieren que esto también se pueda dar a conocer en lo que es los dispositivos google tv o android tv porque compiten con la televisión en vivo que ellos ya tienen y como ustedes pueden ver instalamos la aplicación de roku channel sin embargo para ciertos eventos tenemos que lo guiarnos a nuestra cuenta de roku y eso qué quiere decir debemos tener una cuenta válida de los eeuu de roku para poder acceder al contenido que aquí aparece muy importante eso otra cosa importante es que tienen que estar en los eeuu o utilizar una vpn como en nuestro caso estamos haciendo que tenemos una vpn y estamos como si estuviésemos en los eeuu así que podemos ver todo el contenido en vivo que aparece en esta aplicación muy importante esta aplicación tiene mucho contenido adicional hay cerca de 800 canales en vivo y además hay muchas series de televisión y programas dispersos que son alianzas que tienen con otras productoras como por ejemplo paramount plus está tubi tv y también está plex entre otras o sea que les vamos a enseñar rápidamente inclusive hay contenido original de ellos ya sean películas o series de televisión y como ustedes pueden ver aparece en la cantidad de contenido por cada tipo de categoría que está lista esta es una película que si le vamos a dar a play no tenemos que estar logueados pero podemos verla importante solamente está en inglés y tiene sus títulos en inglés y esto es porque como ustedes ya habrán visto en nuestros vídeos anteriores la aplicación del verlo cuchando funciona de maravilla sobre todo los eeuu pero fuera de la región de eeuu no podrán ver todo el contenido se limita mucho podrán ver algunas cosas pero no todas como ustedes pueden ver ahí aparece lo que son las capturas cerradas o los subtítulos y podemos bajar y ver otras recomendaciones del mismo género cuando estamos viendo una película muy importante les pido nuevamente disculpa pero tenemos que anular la imagen por temas de derecho de autor para evitar cualquier sanción o que nos tumben el vídeo de la plataforma de youtube aquí en la sección de televisión en vivo va a encontrar el contenido en vivo ya sea por canales o por categoría o género o lo podemos ver en la guía de televisión completa y como ustedes pueden ver es sumamente extenso hay mucho contenido hay contenido de deportes pero nuevamente les recordamos que el contenido deportivo requiere que estén registrados en la plataforma de roku es decir que tengan una cuenta válida y que sean eeuu sobre todo nos vamos aquí a la sección de televisión en vivo y ustedes pueden apreciar que hay más de mil canales en realidad son como 800 y tantos pero por las nomenclaturas que utilizan los clasifican por números de 100 en 100 dependiendo del género o el contenido y eso puede hacer que parezcan más sin embargo sabemos que son más de 800 canales hay contenido en español hay películas series de televisión música deportes naturaleza entretenimiento clásicos en fin hay una biblioteca sumamente extensa de contenido y la ventaja es que esto funciona sobre todo para aquellas personas que no tienen la opción de google tv en su región por algún motivo o porque su dispositivo no es compatible con la última actualización de google tv que les permite ver también la plataforma de canales de google tv como enseñamos en uno de nuestros vídeos cortos en este caso en nuestro tsl smart tv de 43 pulgadas si se hizo la actualización con la vpn configurada eeuu y podíamos ver el contenido de google tv de los eeuu sin embargo con las actualizaciones y el hecho de que hemos estado utilizando otras regiones de google perdón de la vpn se nos fue esa opción así que tenemos que esperar a que nuevamente se rehabilite cuando el rocuchano no pasa así una vez ustedes tienen la vpn configurada o tienen su dispositivo en los eeuu ustedes pueden acceder al contenido que aparece ahí en la plataforma sin problema alguno y esto es algo que mucha gente nos pregunta sobre todo los que están fuera de eeuu antes se podía ver la plataforma de rocuchando sin embargo por restricciones de región o geo bloqueo ya no es posible solamente todo contenido está disponible para eeuu hay algún contenido selecto que está disponible solamente para la región de latinoamérica así que eso es muy importante tenerlo siempre presente y en cuenta en este caso la plataforma de rocucho es como un complemento para aquellos dispositivos que no son rocucho pero pueden ser ya sea su fire stick o inclusive su android tv o su google tv ya sea un smart tv o una cajilla muy importante eso o inclusive playstation que también tenemos entendido que tienen esa opción y se instala directamente del app store es muy sencillo no le enseñamos en este vídeo porque como ustedes vieron aparecen en la sección de entretenimiento en el app store de google play sigue el contenido hay una amplia variedad de canales contenido en español con subtítulos y el audio en español videos musicales y en fin una gran gama de contenido para entretenerse inclusive una sección entera de niños y familia y aquí lo pueden ver los pueden buscar también por ejemplo así que esperamos que este vídeo haya sido de su agrado cualquier duda comentario son siempre bienvenidos y feliz fin de semana hasta luego